¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Dai, dai, dai! ¡Forza Ferrari! ¡Venga, chifló! ¡Definitivamente chifló! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el problema! Sí, sí. Ni a ti ni a mí me entra. ¡Uy! ¡No te entra! ¡Entrar, entra! ¡Pivotando! ¡Resbalará esto! ¡Tiene pinta! ¡Dai, dai! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, vaya! ¡No te has visto cómo se va a ir! ¡Como la otra vez! ¡Hostia! ¡Qué guau! ¡Igualito! Sí, sí, dije yo. ¡Uy, esto me suena! Sí, ahí algo me suena. ¿Eh? ¿Algo me suena? Algo... Recuérdese bien nada, ¿sabes? Sí, sí. No sé, tío. Aquí está pila mala. Subida esta de mierda. ¡Oh! 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 ¡Te ha gustado, eh! Sí. ¡Oh! ¡Buah! ¡Mejor no! ¡Uy! ¡Me lo controla! ¡Uff! 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 ¡Hostia, tú! ¡Uff! ¿La derecha? Sí. ¡Ahí, ahí! ¡Dahí para allá! ¡Tira para arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Me he pegado Una guapadita esta vez Si No me hacía nada de bar Ya, ya, yo de un poco Nada Chisque entero, chaval Uy, 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 uy Estaba un poco rarita, eh Vamos pues ya No cala Ya calo, ya calo Si, izquierda Cuidado, cuidado, cuidado Que aquel agujero tu Me cago en la virgen Lentito, lentito Uy, uy, uy No Se me descaró la bici Cuidado Woh ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Este ya la bajamos? Ya, pero antes no paras a mirar ¿Aquí, no? Sí Casi me como el tocón, chaval Nada, yo lo esquivo bien ¡Uepa! ¡Buah, chaval! Me tome el papel Es que tiré a drop ¡Buah! ¡Hostia tú! ¡Uy, uy, uy! ¡Nada, nada! Es que no quería mojarme Sí, sí, pancho, pancho ¡Ay! Es que no hay ¡Uff! 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 ¡Bueno, estuvo mal, eh! Esa frené mucho porque dije ¡Uff! Es que mojarme ahora ¡No va a apetecepar para acá! ¡Sí, sí! ¡Yo! ¡Nada, vá! ¡Nada, vázana! ¡Nada, vázana! ¡Nada, vázana! Gracias.